Hola, bienvenidos a Baja California Sur. Bienvenidos al noticiero de Tribuna Digital. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves 3 de octubre de 2013. Los saluda con mucho gusto su amigo Ángel Mora Rojo, transmitiendo en vivo y en directo desde este bello desarrollo turístico de Villa Group, en el hotel de Villas de Palmar, en la zona de ocho cascadas de aquí, de este bello puerto de Cabo San Lucas. Y bueno, vamos directamente a la información. El día de ayer, el presidente del ejido de San José del Cabo, o más bien de la inmobiliaria general de San José del Cabo, Ángel Salvador Ceseña Burgoyne, estuvo con el grupo Madrugadores de los Cabos en este tradicional desayuno que tienen los madrugadores cada miércoles. Y bueno, ahí él habló sobre, pues, el tema tan recurrente aquí en Los Cabos, tan polémico y tan, pues, de tantos casos que se han dado aquí, en los casos que son el de las invasiones. Y bueno, ahí él comentó que estas viviendas en zonas de alto riesgo son responsabilidades de los gobiernos y también comentó que han sido los propios gobiernos son alcahuetes de estas invasiones. Durante el desayuno con el grupo de madrugadores, Ángel Salvador, presidente de la inmobiliaria, quien estuvo como invitado, habló en torno a las invasiones asentadas en zonas de alto riesgo, las cuales, dijo, son responsabilidades de los tres niveles de gobierno, una situación grave donde la autoridad debe intervenir y evitar eventos lamentables que pudieran ocasionarse por las lluvias, donde últimamente, dijo, han sido benévolas en el fin. Lo que ya pasó, lo que pasa es que no tenemos memoria. El lisa en el 76 en La Paz, aquí la tormenta del 93, la Flore Magón. Lo que pasa es que, la verdad no sé qué pasa dentro de las autoridades, pero esto es grave. Yo no quiero pensar qué va a pasar el día que pase un evento climatológico como Manuel. Creo que nos salvamos. Pero aquí hay responsabilidad por omisión, porque dicen, no, fue en mi tiempo, no, tú eres, en tu momento tú eras responsable de lo anterior y del presente y en el futuro. Yo creo que aquí nosotros, como sociedad, debemos de demandar que se atiendan esos asuntos, esos problemas graves que en su momento pueden ser fatales. Esa es mi opinión. Aquí hay responsabilidad de los tres niveles de gobierno, que nadie se quiera quitar la responsabilidad. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba. Bueno, aunque este es un tema que se ha hablado mucho, mucho aquí en Los Cabos, el tema de las invasiones en zonas de riesgo y alto riesgo, pues toma gran relevancia nuevamente, porque acabamos de pasar la temporada ciclónica. De hecho, todavía hasta el 15 de noviembre estamos en la temporada ciclónica. Incluso hoy se está formando, hoy se formó allá en lo que es el Golfo de México o del Caribe, una nueva tormenta tropical que en unos momentos más le vamos a dar la información y cobra gran relevancia porque aquí le informamos hace unos días de que el gobierno federal está advirtiendo que en el caso de los lugares donde hubo afectaciones por lluvias y obviamente había muchos asentamientos en zonas de riesgo y alto riesgo donde las personas lo perdieron todo, pues van a investigar si hay alguna responsabilidad, si el propio gobierno permitió estas invasiones y va a haber acciones incluso del tipo penal y le decíamos ojalá llegaran estas situaciones aquí porque aquí en Los Cabos la verdad es que tenemos más de 10 mil familias viviendo en zonas de riesgo y alto riesgo. Y bueno, vamos a más información. Ayer le damos a conocer aquí de que había un paro por parte del movimiento sindical cabeño por los maestros aquí en Los Cabos de Jardines de Niños y Primaria. Esto al atender el llamado que hizo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación para protestar nuevamente contra la reforma educativa. Y bueno, ayer en una rueda de prensa en la que le comentamos aquí también vinieron maestros de la sección 22 de la Coordinadora allá de Oaxaca para pues dar a conocer e invitar a los maestros a formar un frente único nacional y iniciar un paro nacional indefinido. Como parte de las brigadas que ha establecido la CENTE a nivel nacional para contrarrestar la reforma educativa, ayer miércoles el Magisterio Cabeño tuvo la visita de integrantes de la sección 22 del Estado de Oaxaca para llevar a cabo su asamblea para concientizar al Estado de Baja California Sur sobre las afectaciones de estos cambios, además de convocar a la clase trabajadora a un paro único indefinido. Donde a través de la instalación de una asamblea vamos a, de una vez por todas, formar un plan de acción permanente, sujeto a ser perfectible y compartirles que están presentes con nosotros en el municipio de Los Cabos, los compañeros de la sección 22 de Oaxaca, la única, 9 y 2. Los compañeros están presentes derivado de una reunión que se llama Asamblea Nacional Representativa, donde hoy lo tenemos aquí demostrando la casta y la capacidad que tienen para invitarlos a que nos unemos, a que no nos debilitemos, a que nos unamos, unidos, organizados y venceremos. Es el lema de ellos para poder construir las bases necesarias para ese frente único y para ese paro internacional. Informo para Tribuna Digital, Jervén Tomás. Bueno, y después de dar esta rueda de prensa, los integrantes de Movimiento Sindical Cabeño y los maestros que pertenecen a esta corriente disidente aquí en Baja California Sur se trasladaron a San José del Cabo en la unidad deportiva San José 78, donde iban a hablar sobre estos mismos temas que ventilaron rueda de prensa, pero más en lo particular. Y bueno, hasta ahí llegaron nuestros compañeros de diferentes medios de comunicación, entre ellos Tribuna Digital, y fueron agredidos por parte de estos maestros quienes prácticamente los corrieron de este lugar. Vamos a ver las imágenes. Así fuimos tratados el día de ayer cuando nos disponíamos a realizar nuestro trabajo. Luego de ser invitados a la reunión que convocaran los maestros adheridos al Movimiento Sindical Cabeño, que sostenían en las instalaciones de la unidad deportiva en esta cabecera municipal para debatir acciones en manifestación de la reforma educativa. Sin más explicación, uno de los presentes se acercó al micrófono diciendo que era una reunión privada, que no saliéramos, que después se nombraría un vocero que informaría a los medios de comunicación, mientras después se escuchó una voz entre los ahí reunidos, diciendo que nos acompañarán a la puerta, por lo que alrededor de 10 maestros, entre ellos Virginia Güreña, integrante de la asociación YoSoy132, a empujones nos echaron de lugar, cerrándonos la puerta en la cara. ¡Fuera! 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 Ahí va, 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 ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a su señorita, por favor. Por favor. No, señorita, pero estamos haciendo privacidad, por favor. Maver y el negociero, me lo iba a decir. Informa a lo que sea después de él. Vamos a lejos de él. Vamos. Vamos a la mano. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toc. Pues ahí están las imágenes, la verdad que de repente nosotros como medio de comunicación no entendemos los periodistas. Primero nos invitan a una rueda de prensa aquí en Caosanlucas, la atendemos. Escuchamos sus propuestas, después vamos allá donde también nos invitan para que estemos presentes en esta reunión donde ya se congregan todos los maestros y terminan corriéndonos. La verdad que no se vale, no se entiende en primera si nos están invitando y luego nos corren. Y luego se molestan, se molestan los maestros porque hemos dado a conocer aquí sus acciones y obviamente las reacciones que ha habido a esta, sobre todo cuando pretenden protestar en el aeropuerto y que han tenido afectación la terminal aérea. Pues obviamente no le va a gustar a la gran mayoría de la gente, por eso ha habido el llamado. Y bueno, ellos dicen que nosotros estamos en su contra. No, no es así. Hemos dado a conocer, así como dimos a conocer la rueda de prensa, hoy aparece en nuestro diario Tribuna de los Cabos. Lo mismo hacemos si hay alguna afectación o sí, porque ese es el trabajo de los medios de comunicación. Y bueno, en otra información, bueno, y bueno, que tiene que ver mucho también con estos casos, pues la Secretaría de Educación Pública está informando que va a aplicar descuentos a maestros faltistas. La autoridad ha sido muy respetuosa de los derechos a manifestarse de los maestros que han realizado paro de labores y otras acciones. Sin embargo, también está obligada a respetar los derechos a los niños y adolescentes de que tengan acceso al servicio educativo de manera regular por tal motivo. La Secretaría de Educación Pública tomará medidas para iniciar la aplicación de descuentos a los maestros que se ausenten de las aulas, refirió el secretario de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez. Tras señalar que ayer nuevamente los maestros participaron en un paro de 24 horas, con ello afectando el servicio educativo a un buen número de niños y adolescentes. Indicó que ya se les ha hecho un llamado a los maestros a que no interrumpan clases, que lleven a cabo el servicio educativo de manera regular, pero ante nuevos paros, ya la postura de la CEP será aplicar descuentos y tomar algunas otras medidas. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba. Bueno, pues ahí está. Nosotros tenemos que dar las diferentes vertientes. Ahí está la autoridad que está diciendo que va a haber descuentos. Los maestros están incurriendo en faltas con estos paros por la protesta de la reforma educativa. Ahí está también la rueda de prensa de los propios maestros diciendo que quieren irse a paro nacional indefinido. Y pues también esta agresión que tuvimos como medio de comunicación. Están todas las vertientes. Nosotros no escondemos nada. Y bueno, vamos a otra información. Derivado de la gestión del presidente municipal, José Antonio Agúndez Montaño, el gobierno de Los Cabos, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de la FONAPO, se entregarán en los próximos días 200 apoyos del programa Vivienda Digna. Así lo informó el director general de Desarrollo Social, Luis Armando Díaz, quien explicó que el apoyo consiste en la construcción de un cuarto adicional de 16 metros cuadrados, con losa de cimentación, paredes, techo firme, emplastado, así como la instalación de una puerta y una ventana. Dicho programa suma una inversión de 9 millones 661 pesos, en donde el gobierno local aportará 5 millones y la FONAPO 4 millones, mientras que los 661 mil pesos restantes serán aportados, será una aportación simbólica del beneficiario. Y bueno, antes de ir a un corte, íbamos a ir a un corte, pero como le comentaba hace unos momentos, tenemos un nuevo fenómeno meteorológico amenazando las costas del país, de acuerdo a información, la tormenta tropical Karen se formó hoy en el estrecho de Yucatán y se desplaza rumbo al Golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Karen, la décima primera tormenta de la temporada tiene vientos máximos de 96 kilómetros por hora, indicó la dependencia, las vigilancias del huracán y de tormentas serán emitidas en breve para porciones de la costa norte del Golfo, señaló el CNH en un boletín especial. Y bueno, a esto nada más hay que agregar que desde ayer las autoridades de protección civil y de capitanías de puertos de allá de la zona de Yucatán tuvieron a bien a cerrar los puertos a la navegación y ya se están preparando para los posibles embates de este nuevo fenómeno meteorológico. Y antes de ir a un corte, déjeme compartirle como todas las mañanas las portadas de nuestro grupo editorial Tribuna que, bueno, el día de hoy esta es la portada de nuestro diario Tribuna de los Cabos y en su nota principal titula Advierte Ángel Salvador que la indolencia oficial no se llegue a convertir en tragedia. Esto es de lo que le platicamos hace unos momentos en este encuentro con el grupo Madrugadores. Si a usted le gusta la nota roja, pues aquí está nuestro diario La Voz de los Cabos para ustedes. Y bueno, hoy titula Libre, habla sobre un caso de un detenido que fue puesto en libertad después de haber arrojado una bomba molotov. Y bueno, el día de hoy, si usted vive allá en la Ciudad de La Paz le tenemos como oferta el diario de La Paz para que usted esté bien informado que en esta mañana en su nota principal titula Rodeo Cadena Humana de Maestros Palacio de Gobierno eso de las acciones que se están haciendo o que se hicieron ayer allá en la Ciudad de La Paz contra esta reforma educativa. Y le insisto, estos nuestros diarios los puede encontrar en su crucero favorito en su puesto de periódicos favorito o en su tienda Oxxo de la esquina. Y bueno, ahora sí vamos a un corte, pero no se vaya porque le tenemos más información aquí en el noticiero de Tribuna Digital. ¿Tiene una presentación y quiere darle impacto a su negocio? Contamos con servicio de proteo, serigrafía, tampografía, impresión digital, impresión offset, impresión rotativa. Estamos ubicados en Boulevard Mauricio Castro Sin Número, Colonia Chula Vista, en San José del Cabo. Comunícate a los teléfonos 14 219 44, excesión 129 y 130, teléfono directo 16 354 92 o a nuestro correo electrónico info arroba imprenta 2deabril.com.mx Visita nuestro sitio web www.imprenta2deabril.com.mx Por tercer año, el gobierno cumple el compromiso de entrega de uniformes y útiles escolares a 171 mil alumnos de educación básica, preescolar y primaria. Estas acciones garantizan el apoyo a los estudiantes, fortalecen la educación con equidad y apoyan la economía de las familias. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Este ciclo escolar 2013-2014, se construyeron nuevas obras a través del ICIPE, que contemplan 67 aulas nuevas y 73 anexos. Se realizan 54 acciones de equipamiento, con una inversión de 74.2 millones de pesos. Y esto es solo para el inicio del ciclo escolar, porque el gobierno actual sabe que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero de Tribuna Digital. Y vamos con más información. Contribuir para que la sociedad forme conciencia sobre el valioso cuidado de la salud para la detección oportuna del cáncer de mama cambiaría considerablemente la oportunidad de ser curable. Así lo expresó el director general del sistema DIF estatal, Martín González Fiola. El banderazo de inicio a la campaña de prevención de la lucha contra el cáncer de mama acompañado del secretario de Salud en el estado, Virgilio Jiménez Patiño, así como integrantes del grupo Reto y Oncorreto. González Fiola informó que la unidad móvil donde se realizan de manera gratuita las mastografías, la consulta médica y la toma de muestras de Papa Nicolau estará a partir del miércoles 2 de octubre al viernes 4 del mismo mes, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en la carretera al norte, kilómetro 4.5, acceso a CECITEM, Colonia El Conchalito, en el estacionamiento del CRE. Por último, hizo un llamado a las mujeres para que se acerquen a los servicios de salud a realizarse estudios básicos, recordando que el cáncer de mama no se puede evitar, pero sí se puede curar si se hace una detección oportuna. Tenemos que buscar la manera diario, todos ustedes, mujeres, de protegerse de su salud. Hay que pedirles, hay que luchar por que los maridos sean parte de la prevención de todas las enfermedades y principalmente la de cáncer. La señora Marilena, el señor gobernador, todos nosotros nos hemos puesto la meta de que este gobierno tiene que ser entregado hacia todos ustedes, mujeres, en educación, en salud, en bienestar. Aplaudo el valor que tienen de hacerse los estudios, pero falta más, falta concientizar más para que ustedes tengan una mejor calidad de vida, por su parte, el secretario de salud en el estado dijo que a través de la institución que representa se tiene la posibilidad de ofrecer una detección oportuna y así la oportunidad de un tratamiento de buena calidad, ya que se tiene la infraestructura a la disposición, asimismo dijo que este es un servicio gratuito que la Secretaría de Salud del Estado ofrece a la ciudadanía. Tenemos toda la posibilidad de la detección oportuna oportuna y si hacemos un diagnóstico oportuno tenemos la posibilidad de ofrecerle a la paciente un tratamiento de buena calidad. Tenemos la infraestructura de servicios de salud a la disposición de todas ustedes. Este es un servicio gratuito, señores, que es lo más importante. Entonces, vamos cuidándonos, vamos aprovechando lo que la Secretaría de Salud y el sector nos ofrece. Bueno, pues ahí está el llamado de la autoridad para que todas ustedes, las mujeres, vayan inmediatamente a su centro de salud más cercano para realizarse esta mastografía para detectar el cáncer de mamá. Hay que recordar nada más que Baja California Sur desde hace varios años cuenta con los primeros lugares a nivel nacional en esta enfermedad y también el cáncer cérvico uterino y bueno, es siempre importante estarse haciendo su chequeo de Papa Nicolau cada año, estar revisándose pues alguna protuberancia, alguna bolita en los senos para que inmediatamente ir al centro de salud para poder descartar que sea alguna cuestión de cáncer de mamá o cáncer cérvico uterino y bueno, vamos a más información. A través de un comunicado, el Grupo Aeroportuario del Pacífico anunció que en sus 12 aeropuertos del país se realizarán descuentos en la tarifa de uso aeroportuario nacional e internacional en el caso de Los Cabos sería hasta del 90% el Grupo Aeroportuario del Pacífico operador de los aeropuertos de Aguascalientes, Guanajuato, Guadalajara, Hermosillo, Morelia, Mexicali, Los Mochis, La Paz, Manzanillo, Puerto Vallarta, Los Cabos y Tijuana informó a través de un comunicado que por tercer año consecutivo aplicará a los pasajeros que viajen desde sus aeropuertos entre el 1 de noviembre al 31 de diciembre el programa de descuentos en la tarifa de uso aeroportuario nacional e internacional escrito señala que los descuentos serán aplicables a los pasajeros que utilicen los aeropuertos con destino nacional o internacional desde cualquiera de las 12 terminales aéreas operadas por el GAP el promedio de descuento del TUA nacional es de 100 pesos equivalente al 35% dependiendo del aeropuerto de origen estos descuentos van desde los 60 a los 200 pesos aunque en algún aeropuerto como en el caso de Los Cabos el descuento llega a ser del 90% en Hermosillo y Guanajuato del 50% en Guadalajara del 35% o en Tijuana del 30% ¿para qué sirve esto? de que le descuente para este descuento en el TUA pues esto se va a ver reflejado en el costo final del boleto que usted adquiera en estas terminales obviamente el grupo aeropuerto del Pacífico una excelente noticia para todos los que viajamos sobre todo en diciembre que muchos salimos de vacaciones a ver a nuestros familiares en otras partes de la república o que vamos a Estados Unidos a hacer nuestras compras pues va a tener ahí un descuentito para que no le salga tan caro y bueno en otra información si usted vive ahí en la colonia de Leonardo Gaceli donde está usted pues atrasado en los pagos de su terreno pues tenga usted cuidado porque está o vaya usted inmediatamente ante la autoridad correspondiente porque están alertando y avisando que van a ser decomisados los terrenos que cuenten con adeudos El director municipal de asentamientos humanos Isaac Castro informó que desde hace una semana han dado inicio con el proceso de notificación para las personas que deudan sus terrenos en la colonia Leonardo Gaceli por lo que hizo un llamado a los posesionarios para que se pongan al corriente con sus pagos de lo contrario los decomisarán especificó que en estos momentos han colocado unos 300 letreros a terrenos de la quinta etapa que no están al corriente de sus pagos pero tienen un objetivo de 500 avisos asimismo informó que el valor total de estos terrenos asciende a 56 mil pesos prácticamente lo que está haciendo la dirección de asentamientos humanos es llevar un procedimiento de recuperación de la cartera vencida en lo que es la colonia Leonardo Gaceli nosotros hemos hecho un sondeo de los terrenos que están desocupados y que prácticamente no han cubierto la parte que les corresponde acuérdense que esa parte es una responsabilidad independientemente de que el gobierno proponga un precio social al terreno que es 56 mil 615 pesos mucha gente no ha contribuido no ha asumido la parte que les corresponde es por eso que después de cuatro años que se han entregado ese terreno y la gente en su estado de cuenta no se le dé la disposición de recuperar se procedió derivado primero se les hizo la invitación en tres ocasiones por parte de la dirección de asentamientos humanos posteriormente se hizo por ejecución fiscal unos se acudieron y la mayor parte no y es por eso que tenemos una identificación de tantos terrenos y generamos una solicitud un dictamen al cabildo a través de la comisión de hacienda y de la posibilidad de recuperar esos terrenos de quien no los ocupe y de quien no asuma la parte que les corresponde nosotros hemos hecho una colocación de 370 letreros de una posibilidad de cerca de 500 que vamos a instalar en la quinta etapa tan solo informó para la tribuna digital Irving Thomas en otras noticias esta es una noticia amable de nueva cuenta el municipio de Los Cabos se sitúa en los ojos del mundo con el espectáculo internacional denominado Play Stream 2 que dará la bienvenida a bateristas de bandas reconocidas como Origin y Carol Decapitation el próximo 11 de octubre en el pabellón cultural de la república a las 6 de la tarde en entrevista al organizador del evento César Arturo Valencia Romero director de la escuela Valencia Music reconoció el apoyo del presidente municipal José Antonio Agúndez Montaño para realizar esta clínica de batería que es una de las más importantes del país y que dará la oportunidad de contar con la participación de John Longstead de la banda Origin y David McCrown de Carol Decapitation así como el manager del baterista del grupo Testament durante la clínica el público el público podrá hacer preguntas abiertas y aprender las técnicas de dos de los mejores bateristas del mundo además de la rifa de una batería completa al final del evento previamente se llevará a cabo una rueda de prensa y firmada autógrafos a las 2 de la tarde en Plaza Sendero para cualquier duda o información los aficionados a las percusiones pueden comunicarse con el organizador al 624-12-80359 repito 624-12-80359 esto sí la verdad es que este es eventos para jóvenes y bueno para todo aquel músico que quiera ir a ver a estos grandes de la batería pues ahí estaba yo sea del evento ahí ya le pusimos los teléfonos y le recuerdo que el evento en sí es en el pabellón cultural de la república a las 6 de la tarde del 11 de octubre y bueno en otra información el desarrollo regional de la península de Baja California muestra avances en beneficio de sus habitantes dijo el ejecutivo estatal Marcos Covarrubias al asistir como invitado al sexto informe de labores del gobernador de Baja California José Guadalupe Osuna Millán señaló que al transitar juntos por el espacio de poco más de dos años las administraciones estatales han logrado una hermandad que se refleja en buscar beneficios conjuntos para su desarrollo social y económico ya que en todo momento se han concretado acciones muy similares estamos acompañando al gobernador Osuna Millán en este su último informe como mandatario estatal de nuestro vecino estado del norte quien siempre ha emprendido junto con el gobierno de nuestro estado que me toca encabezar acciones que se aplican de manera conjunta y que buscan beneficiar a una población con muchas similitudes sociales dijo el gobernador Marcos Covarrubias y bueno antes de concluir este programa déjeme compartirle una información de última hora y es que el Senado de la República inicia este jueves el debate de la iniciativa de reforma político electoral que prevé erradicar los usos y costumbres en el sistema político mexicano como la compra de votos el uso de propaganda encubierta el reparto de artículos en campaña si se propone establecer la segunda vuelta electoral el vicecoordinador general del partido Acción Nacional José María Martínez Martínez dijo que esa reforma que se vislumbra debe dejar atrás el viejo sistema de partidos políticos pues el actual genera descontento descontento social cada vez que hay elecciones y bueno esa es ya se va a analizar el día de hoy según esta información la reforma político electoral otra de las grandes reformas estructurales que se están llevando a cabo en este en este sexenio y a propuesta muchas de ellas por propio presidente de la república y bueno vamos a estar muy al pendiente de que se trata porque bueno los mexicanos ya hemos estado viviendo los últimos años pues varias cuestiones de pues descontento con los resultados electorales con las cuestiones que han pasado y antes ahora si despedirme déjeme utilizar este espacio para enviar una condolencia muy sentida a los familiares de nuestro compañero Ariel Zabaleta Flores quien desgraciadamente ayer dejó de existir luego pues de haber estado pues convaleciente después de haber sufrido algún infarto y bueno nuestro más sentido pésame para su esposa y para sus hijos y bueno hasta aquí hasta aquí la información que les tenemos preparado para el día de hoy muchas gracias por habernos acompañado en este noticiero de Tribuna Digital nos vemos mañana viernes estas fueron las noticias las noticias